Cuba Información Tengo una forma más de adornarte la vida Tú sigues la trayectoria de Benito Mussolini y la trayectoria de Chávez y es igualista, por eso yo digo con preocupación que Hugo va a terminar como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo Ahí no hay lugar a dudas, eso no tiene otra salida La desaparición física, definitivamente, eso como ocurrió a mí Eso ocurre con unos señores que tiran unas armas largas con unas mirillas telescópicas que no pagan ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas más mentiroso! ¡No me digas más mentiroso! ¡No me digas más mentiroso! En las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha solicitado el apoyo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Rusia, China y Cuba para superar la actual crisis energética que vive el país tras la sequía más intensa en los últimos 100 años Obviando al resto de países, los grandes medios privados de Venezuela, que a su vez son fuente informativa de los canales internacionales han centrado sus habituales ataques contra el gobierno de Hugo Chávez en el apoyo prestado por Cuba en esta crisis Para descalificar la capacidad del gobierno cubano como asesor en materia de gestión del sistema eléctrico Los medios han rescatado en sus informaciones la situación energética que vivió Cuba a comienzos de los años 90 haciéndola pasar por actual El diario venezolano El Nacional reproducía el 4 de febrero las palabras de Víctor Poleo asesor del Ministerio de Energía en la etapa anterior a Chávez Este afirmaba que los cubanos sufren permanentes racionamientos lo cual los lleva a celebrar los alumbrones pues es más el tiempo que están sin energía Hay que explicar que la expresión alumbrón se empleó en Cuba a comienzos de los años 90 cuando a causa de la desaparición de su comercio con la Unión Soviética la isla sufría diariamente cortes eléctricos de hasta 16 horas Hoy la situación es radicalmente distinta pero los medios venezolanos siguen hablando de los alumbrones de Cuba como si fueran un fenómeno actual El apoyo cubano a Venezuela ha sido presentado por los medios como un factor de pérdida de soberanía tratando de tocar los sentimientos patrióticos del pueblo venezolano Enzo Betancur, presidente del Colegio de Ingenieros aparecía en varios canales con declaraciones como la siguiente Chávez decretó la cubanización de la energía eléctrica a pesar de la capacidad profesional de los venezolanos y esto es una falta de respeto a nuestros ingenieros Pero el centro de la guerra mediática ha sido la visita a Caracas de Ramiro Valdés Menéndez ministro de informática y las comunicaciones de Cuba que ha sido objeto de una grosera campaña de descalificaciones, mentiras e insultos en medios venezolanos e internacionales En una crónica titulada Los cubanos controlan ya sectores claves de Venezuela Joaquín Ibarz, corresponsal en México del periódico catalán La Vanguardia describía a Ramiro Valdés una de las más destacadas figuras históricas de la revolución cubana como un militar de 78 años experto en represión Resulta casi extravagante que se hable de represión en un país como Cuba donde al contrario que en tantos países vecinos su población jamás ha sido testigo de escenas de brutalidad policial y de cargas antidisturbios y donde no se ha probado ni un solo caso de tortura o de desaparición de personas Marcel Granier, director de Radio Caracas Televisión calumniaba a Ramiro Valdés diciendo que su única experiencia es mandar a fusilar gente Recordemos que este canal televisivo fue uno de los organizadores del golpe de estado del año 2002 en el que francotiradores contratados asesinaron a manifestantes en favor y en contra del gobierno para poder justificar la intervención del ejército El alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledesma pedía la expulsión de Venezuela del ministro cubano y le calificaba como especialista no en proyectos de electricidad sino en electrocutar Este tipo de patrañas son habituales en boca de este político venezolano responsable de centenares de muertos en el Caracazo Suceso ocurrido en 1989 cuando la policía que él dirigía como gobernador de Caracas disparó contra la población indefensa que protestaba por el alza de precios en los productos básicos El nuevo Gerald de Miami unía la visita del comandante de la revolución Ramiro Valdés con las recientes protestas del estudiantado venezolano de clase acomodada contra el gobierno de Hugo Chávez La presencia de Valdés en Venezuela es una prueba de que la represión a las manifestaciones populares y los ataques a los medios de comunicación de Hugo Chávez recién está comenzando afirmaba el rotativo El diario digital Beneconomía redondeaba esta tesis repetida por todos los medios privados de Venezuela afirmando que la estrategia de Valdés sería doblegar con el terror las protestas de la población con métodos que nunca se han empleado en el país ni siquiera en tiempos de las dictaduras Todos estos desvaríos mediáticos se basan en que Ramiro Valdés fue uno de los organizadores del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba creado en 1959 en respuesta a los ataques armados y las agresiones terroristas desde Estados Unidos Tras el mensaje del miedo el dardo golpista se desliza en los medios con total naturalidad El diario español ABC daba espacio a las declaraciones del vicealmirante venezolano retirado Iván Carratú que afirmaba que Valdés va a dirigir la represión con los milicianos cubanos podría correr mucha sangre y tenemos que evitarlo El portal argentino Infobae secuestraba el lenguaje clásico de la izquierda latinoamericana afirmaba que Ramiro Valdés fue muy importante en el control de los movimientos populares en Cuba denominar movimientos populares a los grupos de la contrarrevolución cubana creados y financiados por el gobierno de Estados Unidos y que no superan los 20 miembros es una de las más imaginativas creaciones de la guerra mediática Pero no la única el diario también argentino La Nación sentenciaba que Valdés vende radios comunitarias a Venezuela que forman parte del emporio multimediático chavista El autor se refiere a las modestas radios alternativas ubicadas en las barriadas populares muchas de las cuales existen hace décadas que no han tenido jamás la más mínima relación con el gobierno cubano y muchas de las cuales, aunque apoyan al presidente Chávez realizan una labor informativa crítica Pero este nuevo disparate no parte de la imaginación desubicada del periodista argentino sino de un conocido catedrático venezolano antichavista Antonio Pascuali quien sentencia que el ministro cubano pone a un cubanito en cada una de dichas radios para que no haya despistes ideológicos Todas estas fechorías informativas contra Ramiro Valdés y contra el presidente Chávez son sólo una pequeñísima muestra de la antología del disparate, la mentira y el engaño de los medios de comunicación en las últimas semanas Estos ejemplos formarán parte algún día de la memoria histórica de la guerra mediática organizada por los sectores económicos más poderosos de América Latina contra los gobiernos y movimientos populares que hoy constituyen un peligro real para sus privilegios económicos y sus intereses de clase A los ricachones Espéralo ahí A la burguesía le da piquiña cuando se habla de Cuba Bueno, vamos a hablar por todos lados de Cuba Viva Cuba, viva Cuba Viva Cuba, viva Cuba Viva Fidel Viva Fidel, viva Fidel Viva Fidel, viva Fidel ¡Viva Cuba! Les da piquiña cuando hablamos de Cuba Se vuelven como locos Compadre, ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!